El Libro de Números, Capítulo 11 Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces, el enojo del Señor se encendió contra ellos, y envió un fuego que ardió entre ellos, y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¡Oh! Si tuviéramos un poco de carne. Un poco de carne. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. ¡Ah! Hasta hemos perdido el apetito. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro, y era de un color amarillo claro, como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche, el maná caía sobre el campamento, juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas, y el señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto, y le dijo al señor. ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? ¡Den misericordia de mí! ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¡Los traje yo al mundo! ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre o un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? ¿No dejan de quejarse conmigo diciendo, ¡danos carne para comer! Solo no puedo soportar a todo este pueblo. ¡La carga es demasiado pesada! ¡Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras! ¡Hazme ese favor y ahórrame esta miseria! Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¡Reúne delante de mí a setenta hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel! ¡Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti! ¡Yo descenderé y allí hablaré contigo! ¡Tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también! ¡Llevarán la carga del pueblo junto contigo! ¡Y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo! ¡También dile al pueblo, ¡purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer! ¡Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos! ¡Oh, un poco de carne! ¡Estábamos en mejores condiciones en Egipto! Ahora, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni aún veinte. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor, que está aquí entre ustedes, y han lloriqueado, diciendo, ¿Por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor, ¡Oh! ¡Hay seiscientos mil soldados de infantería aquí conmigo! ¡Y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero! ¡Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas! ¿Podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Juntó a los setenta ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los setenta ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, dos hombres, el Dad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó. Moisés, mi señor, ¡deténlos! Pero Moisés respondió, ¿Estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a un metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces, esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Ataba, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después, los israelitas viajaron de Kibrot Ataba a Acerot, donde se quedaron por algún tiempo. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!